La Capacitación Docente de Educación Meditativa es un programa diseñado por Isha Yad y el equipo multidisciplinario de su Fundación Educando para la Paz. Tiene como objetivo principal incorporar el desarrollo del ser y de la convivencia dentro de los programas educativos. Está especialmente dirigido para la primera infancia, favoreciendo la estimulación temprana, el desarrollo de la inteligencia múltiple y el aprendizaje emocional. De esta manera, brindamos una solución a la violencia, la marginación, el bullying y el estrés que hoy en día alcanza índices realmente preocupantes. En Paraguay, a través de la resolución 187-17, con el apoyo de Juntos por la Educación, ya se han enseñado los directivos de la primera infancia del Ministerio de Educación y Ciencias. Luego empezamos un programa en cada zapá, primero con un grupo de 30 directores y luego con 30 docentes de diferentes establecimientos de la zona. La primera fase de la capacitación, los docentes aprenden a encontrar un espacio interno de paz, de felicidad y de amor. Potencian su capacidad de dar, su entrega y vocación, porque finalmente, cuando una persona desarrolla bienestar interno, se conecta con la vida en profundidad, puede inspirar con su propio ejemplo y ver grandes posibilidades en vez de ver grandes problemas. Una persona feliz, aprende, ejecuta, conoce, explora y comparte como una manifestación natural de su alegría de vivir. La segunda fase de capacitación, permite que sean los propios docentes los que crean herramientas en base a su experiencia personal, para que la enseñanza en el aula se transforme en sabiduría adquirida. Que no solo sea recopilar información, sino que a través del juego, de la emoción, del contacto físico, exista unidad entre lo estudiado y el estudiante. Existe motivación natural por la magia del aprendizaje, valorando lo que somos y lo que tenemos en este hermoso y único momento presente. Esto es lo que buscamos para los docentes. Esto es lo que se merece en los niños de Paraguay y el mundo. ¿Qué es lo que nosotros queremos en la vida? Queremos paz, queremos amor y queremos felicidad. Esa felicidad, ¿dónde se siente? Se siente en el corazón. Entonces, la felicidad, esa felicidad, ese amor, esa paz, nosotros no buscamos afuera. Ese está en nosotros mismos, sentimos en el corazón y está acá dentro de nosotros mismos. Si yo tengo eso y está acá dentro mío, eso yo puedo transmitir a las personas con quien trabajo, a quien está a mi alrededor y a mi familia. Y eso es lo que yo tengo ya comprobado mediante que yo he participado en esta jornada de capacitación. Esto es único, es algo único, inigualable, que no sé con qué palabra explicar. Yo puedo decir y puedo garantizar que este taller fue realmente a favor de las personas, en línea general, a favor de las personas, para el crecimiento de las personas y principalmente para los niños. Y muy contento porque yo viví una etapa muy difícil en este tiempo y gracias a Buma, gracias a Rodrigo, tuvimos una evaluación externa y muchísimas experiencias agradables. Y ahora pasamos gracias a él, así que un cariño enorme para todos. Dicen que las emociones no hay que ponerlas. Y no hay que ponerlasanie. Y no hay que tenerlas, así que yo voy. No quiero decir que hay cosas que tienen, así que yo voy a dar la vida a sus oír. Y ya病, nadie me está se separando de las personas, judgmentalmente y cada noche de mi vida a sus oídos. Ahiérbida de mis inquietarios Me está por darme en mi vida a sus oídos. ¿Lograron ver tu corazón? Sí ¿Escucharon? Sí Muy bien Muy bien Sí Muy bien ¿Lograron ver tu corazón? Sí Bueno Muy bien Antelante